La vida de un gato Se me ocurrió Que una forma para poder explicar Cómo desarrolla código Cómo desarrollar código Sería mostrando Haciendo similitud con un gato Suponemos que quieren Su casa es igual a un software Digamos Kita Kita es un software Que es para modelar 3D Para dibujar 3D Que es súper genial y bonito Y a mí me encanta Kita Es muy bonito Para hacer cosas contables Especialmente con lápiz Digitales lo usan Un montón de artistas Si su gato fuera él Tiene que primero Preparar su terreno Para preparar su terreno Tienen que escoger Una cantidad de almacenamiento Kita recombina 5 GB Vamos a tener diferentes sectores En nuestro disco duro Para hacer esto Vamos a poner un lugar Para compilar Preparar el proyecto Uno para instalar Y uno para el código fuente Estos resultados son diferentes Porque cada proyecto Va a necesitar diferentes cosas Estamos desarrollándolo Y cuando estemos ya En final Para Kita Específicamente Vamos a dar Estos comandos Que es mkdir Crear un folder Menos p Y le decimos cual folder Y también le podemos decir Ahí los cuales son Esto es similar Para otras cosas Decíamos Quieren compilar OBS Quieren compilar Windows Quieren compilar No sé Android Lo mismo Crean diferentes folders Donde van a poner Donde van a poner diferentes partes Cuando estén creando El binario final Que van a usar ¿Por qué sería bueno compilar? Porque es algo que me faltó Decir al principio De esta conferencia Compilar es bueno Porque van a tener Es decir El sistema Específicamente Para su procesador Y para sus requerimientos Que tengan Y a veces El binario O el código Que comparten En internet No viene listo Para lo que usted necesite Necesito usar blender Y con multicore Y no sé qué cosa Va a tocar compilarlo Necesitan Levantar un nuevo plugin Que quieran compartir Va a tocar compilarlo Hay diferentes funciones Que a veces Es muy útil compilar Aunque para la mayoría Pero no es necesario Me cambio Al lugar Donde yo tengo la cosa Y usamos Algo llamado git Git Es un lugar Súper genial Para borrar código Hay muchos lugares Como github Lugar de comunicación Y en este caso Bajamos el código Desde la nube A otro lugar Bajado Y lo ponemos en source Nuestro código fuente Después Empezamos A verificar Necesitamos la herramienta Tenemos que tener martillos Tamales Elotes Y todo lo necesario Para poder hacer este proyecto La herramienta La bajamos Depende de cada sistema operativo Que tengamos Y en este He bajado todas herramientas Que necesito yo Para poder compilar Kita Que cupo git Make CMake Bootstrap Y todas esas librerías Y le doy instalación Si usara Ubuntu Y le damos sudo Opt install Y todo el montón de cosas Después Tengo que entrar al folder Donde voy a compilar Como ya lo cree Ya lo cloné Hoy tengo que entrar Y después tengo que hacer Lo feo El comando Que está ahí Que apenas se alcanza a ver Y queremos compilarlo ¿Qué vamos a compilar? ¿Cómo lo hacemos? Ah, tengo que crear yo Un código Hacer No sé cosas Muchos sistemas Ya tienen una receta Para compilar Entonces hemos dicho nosotros Cómo queremos configurar Esa compilación Digamos bajo Obviamente Que el problema Que uso yo Para grabar Bajo el código fuente Y le digo yo La receta Mira, quiero usar la receta Y quiero que la uses Para Linux Contando procesador Y tanta gozada Eso es lo que vamos a hacer Ahorita Vamos a hacer CMake Que es un Para usar la receta De make Que atrae Casi todos los proyectos Depende Cada uno Puede usar make CMake Ultra make O diferentes Le decimos Donde queremos guardar O donde vamos a meter Nuestro proyecto Ahí está el instalador En la dirección Le decimos Donde queremos Que el programa Use unas librerías Y decimos Diferentes opciones De la compilación Con eso Un montón de opciones Y la opción es que hay siempre Lo pueden abrir En el mismo archivo Abren el archivo Y dicen Necesitamos tal y tal cosa O cuando la gente Te da el comando Ya listo Para pegarlo Y así lo puedes compilar Dentro de tu máquina Y hacer ya pruebas Y ahí está Que no es el carbón Que no es la información Después de hacer eso Después de haber configurado Porque lo que tenemos ahorita Es configurar Cuando hacemos CMake Se configura Y se crean archivos De nuestro computador Para decir Este más Tiene tanto RAM Tiene transportador Tiene tal librería La nada Después Ya tenemos todo listo Ya tenemos las instrucciones Le damos Make Y en este caso Menos 5J Para compilar este proyecto Y empezamos a fabricar Nuestra casita Eso sí Lo hacemos En el lado de building O el lado de crear No vamos a hacer De aún en la instalación Después podemos ver Si el proyecto está vivo Cuanto CPU está usando Aquí está viendo un comando Para ver cómo está Nuestro procesador Vivo Y Y Vivo y coliendo Me lo está compilando Y después Instalamos Make También trae una receta Para instalarse Aquí dice Make Instalar Y en el folder Si no La casa que tenemos Ya creada Que hemos fabricado Una casita Ya con las piezas Se lo venimos Y la ponemos Dentro de nuestro directorio Donde estamos ya trabajando O vamos a hacer producción Solo tocaría Decirle Miren Nuestra ciudad Nuestro Linux Nuestro Windows O lo que tenemos Quiero que el proyecto Que estamos trabajando Lo usen Como proyecto oficial En este caso Ponemos estas direcciones Para decirle Ese es el proyecto oficial Y ya tenemos ahí Ya el gato Ya conectado Con nuestra ciudad Tu pequeña ciudad Esto lo ponemos En por file Y ya tenemos Nuestra casa Y esto podemos hacerlo Hay algo nuevo La casa es mejor Ya viene Un OBS nuevo Solo es bajar Las diferencias de código Usando git Bajando Esas cuantas cositas Y volver a ejecutar Los comandos De nuevo Y automáticamente Sería el building Y la instalación Y así vamos Nosotros desarrollando Tal vez a ti Te gustaría Ser un desarrollador De código De un proyecto Grande Y quieres apoyar Más o menos Esto harías Para poder hacerlo Y trabajarlo ¿Qué pasa Si todo falla? Y tú dices No Auxilio Bajé El OBS Y explotó Y por irme muy rápido Y no sé Tranquilo Puedes usar La máquina Del tiempo De Linux De git Básicamente Y regresar Al pasado Y ir a ver Versiones anteriores A la versión De 2003 A la versión De hace unas semanas De dos semanas Y podemos trabajar Otros tranquilamente Espero que esto Les haya gustado Esto es una conferencia Que yo di De software libre De Linux Que nunca la di Porque el evento Donde le iba a dar Nunca fue Y es para enseñar Cómo compilar Para que a usted Le dé Ganas De empezar a trabajar En proyectos más grandes Y reales Con cosas que existen Que hay herramientas Que te permiten hacer Como MAKE Para empezar a probarlo En tu propia máquina Y hacer pruebas interesantes Si este video Le gustó Porque aparte Debería a este video Dele mandos para arriba En YouTube Suscríbanse Gracias a estos Patreon Por el apoyo Y recuerden Dale a me gusta Este video Porque YouTube Sepa que este video Vale la pena Y hay unos videos Que pasen random Que no sé de qué son Pero dice YouTube Que le gustaría Nuevo próximo video Adiós